No, Son, no, no se puede ser tan facho, voy a entrar, bueno, el Koeman ese, este Koeman no me lo esperaba, bueno, y también el Robertson, el Klaus, que ya era hora, chavales, ya era hora, tío, hay que sacarse un Klaus especial, macho, a este ritmo no lo saca ni mañana, Son mandando callar, espectáculo, el Koke, que, bueno, a nadie le importa, bueno, a ver, ¿qué carta tiene? Vale, no me voy a empezar metiendo ya con la peña, que luego al final se acaba cabreando, vale, sí, no le importa a nadie, Benchetau, vuelve la bestia y encima es que estará regalado, aúbame, aúbame, que le van a sacar jugador del mes, así que este tampoco importa mucho, pero, es que tiene 81 de agilidad, tío, me hice el SBC y el SBC tiene 80 veces mejor carta que este, tío, y era un pedazo de escombro, y bueno, luego, basura, Bartraver, Bueno, tiene cosas, va mejorando, y no hay nada más, pero no es mal equipo la semana, hay 1, 2, 3, 4, 5 jugadores decentes, un 7 vamos a darle